¿Qué es lo que peñita? Bienvenidos a un video más de Dragon Ball Legends, bienvenidos a un video más para el canal Y bueno chavales, hoy tenemos novedades, ¿vale? No solamente de que tenemos ya disponible el Battle Royale, que os iré subiendo videitos uno cada dos días Voy a intentar traer pues seis peleitas cada vez que subamos un video del Battle Royale Nos piden representantes del universo, así que ojito con eso Sino que además chavales también nos han anunciado dos nuevos personajes free to play Y de eso vamos a hablar, de la parte dos del aniversario Y de la parte dos del aniversario chavales, estaréis pensando, ¿qué hace el loco este? Gente, dos miércoles para que comience la parte dos del aniversario, ¿vale? Por lo tanto, lo que quiere decir, lo más probable, es que los nuevos personajes free to play que lleguen el miércoles que viene No tengan absolutamente nada que ver con representantes del universo Y empiecen ya a introducir una mecánica, o sea una mecánica, una temática nueva Así que vamos al lío, como siempre ya sabéis que si os gustan este tipo de vídeos y demás No os olvidéis de dejar un like tu flama, suscribiros al canal Y esas cositas, ¿vale? El post es este, ¿vale? Es un post oficial de Dragon Ball Legends Dos nuevos event exclusive characters, ¿vale? Van a llegar pronto a la dragobola legendaria, ¿no? Entonces, esto funciona como cada año, ¿no? Tenemos aquí el Gohan y el Vegeta De representantes del universo Y la parte número uno de la celebración es literalmente representantes del universo, ¿vale? Y esto obviamente va ligado con el tema del cooperativo El cooperativo, como veis, chavales, se acaba el día 14 Por lo tanto, lo que quiere decir que el día 14 comienza un nuevo cooperativo Y muy probablemente comience un nuevo banner Entonces, para los que a lo mejor no habéis estado por aquí presentes Durante los años de juego y demás Os comento que la movida funciona así El año pasado, chavales, tuvimos al Krilin Tuvimos al Tenshinhan Y tuvimos al Goku Free to Play para la primera parte del aniversario La primera parte del aniversario fue Goku Ultra Instinto Luego, para la segunda parte del aniversario Que llegó para el día 22 En vez de llegar el 14 Como llega, o como parece ser que llega ahora Comenzó para el día 22, ¿vale? Tuvimos a este Gogeta, ¿vale? De la película de Broly Y lo que tuvimos fue Movies, ¿vale? Tuvimos más cositas de Movies Con el Goku, Super Saiyan 3LF y el Tapión Pero luego, tuvimos este Majin Vegeta Free to Play Que este Majin Vegeta Free to Play Llegó con el Super Vegito Ultra, ¿vale? Por lo tanto, lo más probable Que estos nuevos personajes Free to Play Como bien comento por aquí por los Twitteres Es tiempo de otra temática Banner nuevo el día 14 debería, ¿vale? Pero tampoco debería como tal, ¿vale? Porque esto aquí al final Yo lo que quiero es plantar un poco la data Delante vuestro y vosotros opináis Yo personalmente creo que sí Que el día 14 llega nuevo banner Pero no tiene por qué llegar, ¿vale? No tiene por qué llegar toda esta movidita Y os voy a enseñar el por qué La llegada de un nuevo cooperativo No implica de que llegue un nuevo banner, ¿vale? Fíjense Legends Festival El día 7 de diciembre llegó el cooperativo Y el día 31 del 12 llegó nuevo cooperativo, ¿vale? Pues el día 7 no llegó absolutamente nada, ¿vale? El 25 del 11 tuvimos el primer banner Y el 14 del 12 tuvimos el segundo banner Ni siquiera es el 7 Ni siquiera tampoco es el 31, ¿vale? Luego ya para 2023 El día 1 no llegó absolutamente nada Ni nada por el estilo, ¿vale? Lo que sí que llegó creo que fue Con este cooperativo aquí Fue el banner de Gogeta Ultra Que ni siquiera Ni siquiera creo que fue para el día 31 como tal No, mira, fue para el día 28 O sea, como veis, chavales No coinciden ni siquiera ninguna fecha Por lo tanto El chance de que salga el cooperativo Para que no salga ningún personaje Es probable, ¿vale? Es bastante, bastante probable Entonces, yo sigo dando data, ¿eh? Porque sí que obviamente a veces coinciden Luego tuvimos por aquí esta celebración El día 18 de enero tuvimos un cooperativo Y el día 1 de febrero tuvimos otro cooperativo ¿Vale? 18 de enero coincide con el Android 17 Así que aquí sí que es una clavadita Pero luego para el día 1 Como veis, pues no, no, ¿vale? Sí que coincidió, ¿vale? Diferencia de un día Porque al final el Ultra Rising de Hit, chavales Fue un martes Salió el banner Mira, lo tenemos aquí Justamente a la de mi nariz, gente De mi prominente nariz El día 31 de enero Salió el banner de Hit Como veis ahí Y luego el día El día 1 Tuvimos el cooperativo Que fue el miércoles Entonces, bueno, van coincidiendo Algunas celebraciones sí Y otras celebraciones no Luego tenemos por aquí Otros dos cooperativos más Para el día 22 de febrero Y para el día 1 de marzo Pues el 22 de febrero No salió absolutamente nada ¿Vale? Porque esto salió el día 15 El cooperativo llegó una semana después ¿Vale? Y luego aquí El día 1 de marzo Tampoco Tampoco tuvimos nada O sea, como veis No coincidió En absolutamente nada Porque el Rosé llegó El día 15 de marzo No llegó El día 1 ¿Vale? Esto, insisto, gente Todo esto son fechas Pero como veis Sí que coincide Que se acaba un cooperativo Y comienza otro ¿Vale? Pero no tiene por qué ser Ningún banner ¿Qué más? El Rising Tampoco El 31 del 3 ¿Vale? El 31 del 3 No hubo nada Porque este cooperativo Se acabó el día 22 Entonces, como veis Que ni siquiera coincide ¿Vale? El día 22 De marzo Gente Aquí tuvimos el cooperativo ¿Qué cooperativo, chavales? El de nadie El de literalmente nadie Porque el cooperativo Comenzó una semana más tarde Del release De Rosé Ultra ¿Vale? Luego Esto tampoco coincidió O sea, como veis Hay algunos que sí Y otros que no Y luego En la celebración De Kid Buu, chavales Pues tenemos que Para el día 12 de abril Y para el día 3 de mayo El 12 de abril Sí que coincidió Con la salida De los duales Y el día X de mayo Hemos dicho El día 3 de mayo Pues no coincidió Con el banner ultra Pero creo que los banners ultra Los sacaron así como Abril Mira, claro Salió para domingo Y el update El El De esto Salió para el día Para el miércoles siguiente ¿No? O sea Como veis, chavales No tiene por qué coincidir Absolutamente nada Luego, obviamente El del aniversario El día 27 Y el día 27 Sí que han coincidido No tiene Que coincidir Ningún tipo de fecha Entonces Que yo diga O que cualquier otra persona Diga Si sale banner El día 14 Que sepáis, chavales Que es Lo que alguien piensa No es un factor ¿Vale? Yo pienso que sí Que el día 14 Sale nuevo banner Pero también os hice Como una especie de Así será el aniversario Y os dije Que lo más probable Sea para el día 21 Entonces Yo sigo ahí Sigo en O sea Sigo pensando Las dos cosas Creo que el 14 Vamos a tener banner nuevo Me parecería muy pronto Pero personalmente Creo que sí Que el día 21 Es el día del banner Entonces Veremos cómo Cómo nos administran Todo esto Veremos Qué tal Si está bien Si no está bien Si tal No sé qué No sé cuánto Veremos qué temática es Sobre todo Insisto Por los personajes Free to play Esto sí que sí ¿Vale? Esto sí que sí No tenemos otra Referencia De años anteriores Ni nada por el estilo Porque todos los personajes Free to play De aniversario Han ido funcionando Con diferentes temáticas Bueno insistir El año pasado Torneo del poder Torneo del poder Torneo del poder Movies Y Majin Buu Saga ¿Vale? En años anteriores La verdad Es que ni siquiera Me acuerdo De qué tuvimos Porque creo que tuvimos Personajes súper random Como estos Que fueron a finales De aniversario Los Goku para Goku Day Y demás cositas ¿Vale? Pero vuelvo a insistir Chavales Vuelvo a insistir Con este dato Que los personajes nuevos Free to play Que sí que deberíamos De tener Para la semana que viene Yo creo que al menos Uno de ellos Van a ser Personajes De una temática Totalmente nueva ¿Vale? Si pusiese en temática Torneo del poder Sí que a lo mejor Me empezaría como un poco En plan de decir Usted cuidado A ver qué se viene ¿No? En la parte 2 Pero creo que tiene Toda la pinta De que van a ser Personajes Pues de otra temática Para así ya ir Introduciendo El banner De la segunda parte Que veremos Dónde, cómo y cuándo Es todo eso Dicho esto chavales Espero que os haya molado el video Y no os olvidéis De dejar un pedazo de like De flama Y nos vemos en la siguiente Chao, chao Bye